Gracias, continuamos con más de esta edición estelar de TV Sur Noticias. Por supuesto, el tema del nuevo coronavirus, el COVID-19, es un asunto que ha llenado páginas de internet, medios de comunicación durante las últimas semanas. Hay muchísima información y también muchísima desinformación. Y por eso es importante aclarar dudas con un experto. Por eso nos acompaña don Marco Vinicio Bosa, doctor, miembro de la Central de Coordinación de Operaciones para el Nuevo Coronavirus de la Caja Costarricense de Seguro Social, que está de visita aquí en el Valle del General. Doctor. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a TV Sur. Muchas gracias. Y le decía yo fuera de cámaras que desde que aparece el COVID-19 hay muchísima información, muchísima. ¿Cómo no? Pero me parece que hay muchísima más desinformación. Sí, hay muchísimo rumor, cosas que posiblemente vendan o que atraigan lectores para medios que tal vez están fallando en la calidad de lo que ofrecen. Y ciertamente también hay mala información o mala información que no deja de ser maliciosa, no deja de ser malintencionada. En algún momento la ciencia es cambiante. Uno podría pensar que se puede dar hoy una información sobre el coronavirus nuevo y tal vez mañana tengamos que desdecirnos. Esto sería completamente normal, lógico, porque estamos aprendiendo sobre un germen, sobre un virus que previamente no teníamos. Por eso le llamamos el nuevo coronavirus. Conocemos mucho de los coronavirus, conocemos mucho de la familia, conocemos mucho de los seis coronavirus que previamente han salido en el mundo, de los cuales cuatro habitan en Costa Rica desde hace décadas. El resfriado común, la moquera, la tosecilla, el resfrío de cambio de clima, es precisamente provocado por uno de los cuatro coronavirus que han habido en Costa Rica desde hace mucho tiempo. Después de eso tuvimos dos coronavirus muy destructivos, muy agresivos, SARS en el 2002-2003 y MERS en Oriente Medio en el 2013 aproximadamente. SARS desapareció de la faz de la Tierra y MERS ocasionalmente vuelve a provocar un caso, dos casos, tres casos, pero no más. Con el nuevo coronavirus lo que tenemos es una situación completamente novedosa, al punto de que no podemos decir a ciencia cierta cuánto es el periodo de incubación de la enfermedad, cómo se caracteriza la enfermedad clínicamente en todos sus extensiones, en todos los ámbitos, cómo se manifiesta la enfermedad en el embarazo, cómo se manifiesta la enfermedad en personas con cáncer, cómo se manifiesta la enfermedad en los extremos de la vida. Son cosas que vamos aprendiendo poco a poco con una limitante del idioma porque las publicaciones más importantes en este momento están en chino. Y algunas publicaciones están siendo traducidas al inglés pero llevan un proceso editorial, entonces vamos un poquito atrás. Aparte de esto, pues ya está empezando a salir, a surgir literatura médica en los países de Europa, en donde ha salido en muchos países, principalmente en Italia, y además de eso tenemos casos en Canadá y en Estados Unidos, en donde de inmediato se está publicando no sólo el perfil epidemiológico de la enfermedad, sino que también el cuadro clínico. Y eso nos permite enriquecernos día con día, lo cual no quiere decir que no podamos cambiar de parecer. Doctor, la pregunta que la gente le hace muchas veces en la calle a uno y sin ser médico es, ¿qué tan peligroso es el COVID-19, el coronavirus COVID-19? ¿Qué tan peligroso es? Entonces, se lo voy a poner así. Si a usted, por cualquier razón, o a mí, por cualquier razón del mundo, me tocara la suerte de salir contagiado por el COVID-19, tendría una posibilidad del 98% de regresar a mi casa tranquilo. ¿Qué quiero decir? Que de todos los casos que han aparecido, el 80% se manifiestan con un cuadro gripal normal, común y corriente. Un cuadro gripal que puedes soportar y superar en tu hogar. De modo que el 80% de las personas enfermas son enviadas al hogar, bajo condiciones de epidemia, que son muy diferentes a la situación que se vive cuando sale el primer caso, el segundo caso, el tercer caso. Pero cuando estamos viviendo una situación de epidemia, tenemos que tomar decisiones, ¿cómo mandar pacientes a la casa? ¿A quién se manda? A la persona que tiene un cuadro gripal normal. Calenturilla, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Posibilidades de que una persona con este cuadro clínico fallezca, 0%. O sea, no hay por qué temer. El 80% de los casos están en su hogar con valesientes, con el juguito de limón, con el miel de abeja, con el jengibre, con todo lo que nos da la abuela, su pita de pollo, ¿verdad? Las cosas tradicionales costarricenses. Hay un 15% que probablemente tendrán que ser internados en un hospital, porque van a desarrollar una neumonía de tipo viral que puede poner a la persona en malos momentos. Estas personas lo que van a tener esencialmente es dolor en el pecho, falta de aire y posiblemente calentura, aunque hemos visto que no todas las personas desarrollan fiebre, especialmente los ancianos. ¿Ese 15% tiene algún padecimiento para que se conjuguen o puede ser una persona... No necesariamente. Puede ser una persona sana de previo, que le tocó la suerte de reaccionar demasiado fuertemente a la enfermedad y como consecuencia se le inflaman demasiado los pulmones y como consecuencia tiene lo que nosotros llamamos en medicina infiltrados. Es decir, áreas del pulmón que están inflamadas, que están incapacitadas para realizar la labor normal de los pulmones hasta que se resuelva el proceso inflamatorio. Entonces, estamos hablando de una neumonía que se cura. Y estamos hablando que de estas personas que desarrollan una neumonía, también es un porcentaje muy alto, muy muy alto, el que van a regresar al hogar. Dependiendo del lugar, dependiendo de dónde estemos hablando, dependiendo de la edad de la persona de la que estamos hablando, es muy probable que más del 95 al 97% regresen al hogar. Incluso en algunas series más pequeñas, de estas personas que solamente, permítame insistir, que solamente desarrollan neumonía, el 0% fallece. Muy muy positivo hasta ahora. Nos hace falta un 5% y aquí es donde viene el problema. Porque cuando vos tenés 80 mil personas infectadas, como ha sucedido en China, el 5% de 80 mil son 4 mil, más o menos. Entonces, como consecuencia, han habido 3 mil ciudadanos chinos que han fallecido. ¿Quién es el que fallece? La mitad de estos, del 5% que estamos hablando ahora. Hay un 5% de personas contagiadas con el virus que se van a agravar, que se van a complicar a tal grado, que van a necesitar ya no un salón de hospitalización, van a necesitar una unidad de cuidados intensivos. Y en esta unidad de cuidados intensivos van a tener un chance de sobrevivir del 50%. Es decir, de cada 6 personas que ingresan a cuidados intensivos con esta enfermedad grave, 3 van a regresar al hogar, 3 no van a regresar al hogar. Entonces, es una situación difícil, es una situación que preocupa, porque lo que hemos observado es que sí se dan muy altos números de contagio. Muchas personas, en ambientes en donde hay pobreza, en donde hay malnutrición, en donde hay hacinamiento en los hogares, en donde hay pérdida de la cortesía, pérdida del protocolo de tos, pérdida del protocolo de estornudo, y además de eso, en donde la gente tiene, digámoslo así, malos hábitos de higiene. Contra este virus, perdón, contra este virus, higiene y cortesía. Doctor, hoy, por ejemplo, el Ministerio de Salud habla de que podría darse el primer caso sospechoso de COVID-19. Una mujer de 52 años, que vive en el sector de Pocosí, que viene llegando de Italia. ¿Cómo no? ¿Cómo se puede tomar esa noticia? Esa noticia tiene que tomarse tal cual es. Caso sospechoso. Entonces, tenemos una serie de definiciones cuando estamos hablando de cualquier enfermedad producida por un virus. Hay una definición que habla de caso probable, hay una definición que habla de caso sospechoso, y hay una definición que habla de caso confirmado, es decir, un enfermo. Cuando hablamos de caso probable, o cuando hablamos de caso sospechoso, lo que estamos diciendo es que existe una probabilidad que se basa esencialmente en dos grandes ejes. Uno, ¿qué síntomas tiene la persona? Y dos, ¿de dónde viene, o dónde ha estado, y con quiénes ha estado? ¿De dónde viene? Imaginemos un costarricense que en este momento llega de Italia, o que llega del estado de Washington en Estados Unidos, o que llega de Irán, o que llega de Corea del Sur. Sabemos que hay mucha reproducción de virus en ese sector. Si esta persona llega a Costa Rica, y unos días después, menos de dos semanas después de la estancia en sitios de riesgo, empieza a mostrar calentura, dolor de cuerpo, dolor de garganta, tos seca, ya se convierte en un paciente que tiene nexo epidemiológico. Es decir, que hay un antecedente que lo vincula a una comunidad donde se está desarrollando la enfermedad. ¿Qué hay que hacer con estos casos? Inmediatamente correr una serie de exámenes de laboratorio, y el que nos da mucho más información se llama panel respiratorio. El panel respiratorio tiene varias marcas, hay varios nombres técnicos. Para fines prácticos, es un examen de laboratorio que utiliza las secreciones nasales, o las secreciones de la garganta, flema, para poder buscar elementos propios de los virus que pueden provocar sintomatología, tipo gripe, tipo catarro. En el panel respiratorio, podemos encontrar que la persona efectivamente tiene una infección por coronavirus, pero coronavirus de los viejitos, de los que son costarricenses, de los que existen acá desde hace muchos años, y que son cuatro. Es decir, cuando vos estás acatarrado, cuando yo me resfrío, hay una muy buena posibilidad de que este resfrío sea provocado por un coronavirus de los viejos, no del nuevo, de los viejos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, la gente no debe asustarse, la gente debe conocer que en Costa Rica hay cuatro coronavirus desde hace mucho. La pregunta es, si se parecen tanto los síntomas, ¿cómo hacen las personas, los ciudadanos, tal vez para hacer esa diferencia? No pueden hacer nada. Porque yo me imagino un efecto dominó. Claro. Que, por ejemplo, yo me doy cuenta que usted tiene síntomas de coronavirus, COVID-19, supongamos, y tal vez hasta en un tema mental ya comienza a sentir uno que podría estar contagiado. Te voy a dar una serie de recomendaciones, te voy a dar una serie de pautas para ir estableciendo la diferencia. Cuando alguien está acatarrado, cuando alguien tiene moquillos, tos, dolor de garganta, calentura, puede tener una infección por adenovirus, por rinovirus, por cuatro coronavirus, puede haber un metaneumovirus. ¿Te das cuenta? Claro. No es sencillo. Y todos dan exactamente la misma sintomatología. Entonces, catarro es catarro. Se va a curar en cuatro o cinco días, independientemente de lo que hagas. Te puedes sentir mejor tomándote tu sopa de pollo o tomándote tu limonada con miel de abeja y con un poquito de jengibre. Pero, al fin de cuentas, no es importante identificar el germen porque todos se van a curar exactamente igual. Porque ya los conocemos, porque ya tenemos memoria inmunológica. En el caso de que vos tengas sintomatología gripal o catarral y que vengas de Italia, esa es otra historia. Esa es otra historia. Porque venís de una zona de alto riesgo. ¿Ese es el asterisco que hay que ponerle atención? Ese es el asterisco. Esos son los signos de admiración. Esa es la letrita en rojo que te da la pauta para establecer una diferencia. Es un catarro, es una gripe, pero en una persona que viene de China, en una persona que viene de Italia, en una persona que viene de Estados Unidos, en una persona que viene de Madrid, en donde ya los casos se están llegando como a 100. Entonces, yo no te puedo dar certeza de que en tu viaje por Madrid hace cinco días, efectivamente estuviste a la par de una persona que toseó y te pasó el virus. Pero sí puedo tener la responsable duda de que podría ser que te haya pasado. Inmediatamente te digo, estuviste en España, sí, recientemente, sí, hace menos de dos semanas, sí, y ahora lo que tenés es calentura, tos, moquillos, flemas, sí, perfecto. Vamos a hacerte un examen de virus, vamos a hacerte el panel respiratorio, y si en este panel respiratorio obtenemos positivo de cualquiera de los virus que vienen en la lista, te vas para la casa y te tomas tu limonada, y haces reposo, y te mantienes hidratado. Y las medidas habituales. Con el COVID-19, lo que vamos a tener es que el panel respiratorio sale negativo todo. Todo sale negativo. Entonces, se obliga un segundo tipo de estudio, que ya es un estudio molecular. Ya es algo muy fino, muy sofisticado, ya es alta tecnología, y en Costa Rica solamente lo hace el INCIENSA, allá entre Ríos, en San José. Correcto. En el INCIENSA se recibe la muestra, debidamente preparada, debidamente preservada, y entonces se le corre un test que se llama reacción en cadena de polimerasa, en tiempo real o como sea. Este examen lo que va a detectar es la presencia de material genético del COVID-19. Es tremendamente específico, carísimo, y poco frecuente. O sea, es raro. De modo que tampoco es que tenemos millones de tests. Tenemos decenas, tenemos centenas de tests. Habrá un momento, si es que efectivamente tenemos una emergencia sanitaria en Costa Rica, que ya no podemos hacerle la prueba a todo mundo, pero estaremos bajo otras condiciones. ¿De factible una emergencia de ese tipo en el país? Vea, tuvimos una, nosotros en Costa Rica vivimos en el 2009 la pandemia H1N1. Eso era lo que le iba a preguntar, ¿se asemejan? Se asemejan en cuanto a sintomatología. La diferencia es que para H1N1 no teníamos que preguntar si habías estado en Italia, o si habías estado en Checoslova, en la República Checa, o si habías estado en donde fuera, ¿verdad? En aquel entonces lo que teníamos claro era que toda enfermedad respiratoria potencialmente podía ser un H1N1. ¿Qué hacía la diferencia? El cuadro clínico. Y con COVID-19 vamos a tener exactamente lo mismo, porque ya te adelanté, ya le adelanté a nuestra, a nuestra, este, maravillosa audiencia, que hay tres escenarios clínicos. La persona que tiene una gripe, que simplemente se va a ir a la casa con su diagnóstico a guardar una cuarentena, va a haber un grupo de personas que van a requerir de manejo y de tratamiento en un hospital, y van a haber personas pocas, proporcionalmente, ¿verdad? Proporcionalmente, que van a requerir cuidados intensivos. ¿Sucedió esto con H1N1? Sí, sí sucedió. Sí sucedió. La gran mayoría de las personas que llegaban al EVAIS o a la clínica, al área de salud, o incluso al hospital, con una infección respiratoria, lo que traía era síntomas muy generales, y si veíamos que estaba en muy buen estado general, esa persona podía regresar de inmediato al hogar con instrucciones. Para COVID-19 tenemos exactamente las mismas instrucciones. Váyase usted a su casa. Pero si persiste con fiebre o si le empieza a dar los síntomas de neumonía, tiene que regresar al hospital. ¿Cuáles son estos síntomas? Falta de aire. Entonces, la persona que está resfriada y que viene de Italia, y que llega a consultar con su médico con falta de aire, se convierte ya de inmediato en un caso altamente sospechoso. Y hay que correr todas las pruebas de las que hemos estado hablando, precisamente para descartar. Ahora, siguiendo este argumento, ¿han habido en Costa Rica falsas alarmas? Sí, claro que sí. Algunas honestas y otras malintencionadas. ¿Han habido en Costa Rica personas que podrían haber cumplido algunos de los elementos diagnósticos de la definición de caso? Algunos sí. Algunos sí. Hemos tenido costarricenses que han estado en Corea del Sur, recientemente. Hemos tenido costarricenses que han estado en Italia, recientemente. Hemos tenido costarricenses que han estado en España, recientemente. Y en Japón. Y que cuando regresan al país, cuando regresan al terruño, se resfrían. Entonces, es una situación muy importante, muy delicada, que hay que tomar con mucha seriedad. Nosotros en la Caja del Seguro Social estamos convencidos de que la lucha contra el COVID-19 no la vamos a dar en los hospitales. La vamos a dar en la familia, en la comunidad, en el barrio, en la escuela, en el colegio. Dichosamente, los niños y los adolescentes tienen una situación privilegiada con COVID-19. Hay poco peligro y poca preocupación con los niños y con los adolescentes. No quiere decir que no se enfermen. No quiere decir que sean inmunes. Lo que estamos hablando es de que, dichosamente, el cuadro en niños y en adolescentes es muy benigno. Muy bonito, de muy buen pronóstico. En el adulto mayor es todo lo contrario. ¿Dónde está el adulto mayor? En la casa, en la comunidad, en la junta de vecinos, en alguna junta de algún proyecto especial. Ahí está el adulto mayor. Y estamos hablando de mayores de 70 y de 80 años. Doctor, me queda un minuto, minuto y medio máximo. ¿Existe alguna tendencia o se esperaría que se vengan a la baja los casos en las próximas semanas? Eso depende del país que estemos analizando. En China, en este momento, los casos están en la franca baja, franca disminución. Iniciado todo este proceso, por allá en el mes de enero, no era del todo raro que cada día hubieran 500, 600, 700 casos nuevos día con día. En este momento, China está reportando 30 casos, 40 casos en todo el país. Un país enorme con 1,400 millones de habitantes. Es una situación muy diferente a la costarricense. Algunos otros países europeos han tenido identificación de un caso o de dos y, dichosamente, se ha logrado contener y no ha habido mayor problema. Pero hay otros países que nos preocupan enormemente en los que, lejos de ir en baja, más bien va en franco ascenso. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Corea del Sur y estamos hablando de Japón. ¿Qué podría suceder que Tatica Dios, una vez más, nos vea con buenos ojos y que la Virgencita intervenga por nosotros? Que cambie el clima, que entre la temporada cálida y es muy probable que este coronavirus, al igual que sus hermanos y sus primos, decida irse a otros lugares porque al coronavirus le gusta el frío, no le gusta el calor. Doctor, doctor Marco Vinicio Bosa de la Central de Coordinación de Operaciones para el Nuevo Coronavirus de la Caja Costarricense de Seguros Social, estuvo con nosotros aquí en TV Sur Noticias. Doctor, siempre es importante, creo, aclarar dudas, siempre es importante y dejar el panorama claro ante tanta desinformación que existe y creo que mucha gente toma como vacilón un tema tan importante. Este tema tiene que ser tomado con mucha seriedad, provoca mortalidad, mata. Tenemos que tomarlo muy seriamente y es en el hogar, es en la familia, es en la comunidad donde perfectamente vamos a poder hacerle frente a este nuevo virus y donde realmente vamos a demostrar de qué estamos hechos los ticos. Gracias al doctor Bosa, nosotros aprovechamos para hacer nueva pausa comercial aquí en TV Sur Noticias, ya retornamos con más información.